Super Minds y el Burro ¿Puedo cambiar hasta todo lo que es mi pinzonomía de lo que soy de persona? No, no, la fina pinzonomía no, pero sí, por ejemplo, a lo mejor un manicure, unas mascarillas, algo, ¿no? Ah, yo soy de uno como si fuera un payaso, un chai. No, pero de repente hay que hacer, mira, por ejemplo, él tiene muchas canas, se las pueden tapar, yo creo, ¿no? Sí, ¿estás viendo? ¿Por qué no? Sí, porque ya se vean feas, ¿no? Ya te podemos pintar el pelo de rojo ahora que vayas a ver a Alex Lora, vamos a pasar. Hola, 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 hola. Ahí está mi amigo, Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido, muy bien, esperando. Oye, queremos que, digo, vamos a subir para que lo sentemos en un lugar y tú nos digas qué le podemos hacer, qué cambios les podemos hacer, ¿no? Claro que sí, pásenle. ¿Parece? ¿Sí? Él es Ramón, ahí está amigo mío. Ah, bueno. Aquí en la zona rosa se encuentra donde vienen personalidades importantes. ¿Cómo estás? Muy bien, queremos que les hagas un cambio de look a estos tres jóvenes. Vamos para arriba. Oye, Sammy. Sí. Mira, personalidades importantes han venido aquí. Sí, pues, él lo sigue viendo, ¿no? Él lo sigue viendo. ¿Qué se hace diario el señor Javier Lavalle? Se viene a lacer el pelo porque tiene un cabello un poco chingo. ¿Tú qué quieres que te hagan? ¿Qué cambio de look quieres? ¿Lo vas a ver, hermano? ¿Un cambio de look? ¿Usted no no la está? Como si fueran payasos. Bueno, pues, estamos ya en el segundo piso aquí, en el salón de Ramóa. Aquí tienes a los personajes, a los modelos. ¿Qué les podemos hacer, por favor? ¿Les urge un cambio de look a estos señores? El señor es rocanrolero, para que más o menos te hace una idea. Ese es rocanrolero. Él es de la chava acá, Lanzadón con la vieja. Y, pues, el señor Margarito es un hombre elegante, serio, toca la guitarra. A ver, para que más o menos tengas la idea de lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, para empezar, lástima que ya lo tiene muy cortito el cabello, pero sí se le puede sacar partido. Porque como es roquero, pues, le vamos a poner, primero que nada, un color rojo. ¿Puedes enseñar? Yo creo que a él, a Johnny se llama, ¿verdad? Johnny. Mira, a él me gustaría este rojo. Mira, a Sammy le voy a poner, ya le analicé lo que le queda, le voy a poner un castaño claro para quitarle las canas primero y luego unas mechas en color miel. Y a Juan Margarito, pues, yo creo que el pelo de su corte está bien, nada más, ¿a qué podemos hacer? A ver, vamos a, ¿te puedo quitar el sombrero? A ver. ¿Qué le podemos hacer a Juan Margarito? La barba no me gusta, ¿no? Porque tiene muy poquito cabello. ¿Tú qué dices? Con la máquina, pues, le dan vuelta, con la máquina ya queda bien. Sí, ¿no? ¿Tienen vuelta? Nada más le voy a quitar la barba y a delinear el bigote, ¿no? Y también a ponerle una mascarilla, van a ver, como, como 10 años se les quita, ¿eh? ¡Ah, mira! Pero con mascarilla, como si fuera máscara, me van a confundir que soy de circo. Vamos a iniciar esto. ¿Qué quieres, Margarito? Es que a mí me pudieron con diércoles de venida, está muy helado esto. No, pero ahorita con el agua caliente vas a ser bien. Dile que te dé un masaje en el cuero cabelludo. Ah, bueno, pero que me lo doy bien. ¿Qué quieres con final feliz? Así es. Para estar con una hombre, pero ahorita necesito tacos de canasta. Bueno, tú tranquilo, mi querido Sánchez. Sí. Te vas a quedar como un padrotón acá de Televisa, para cuando llegues con la chava esa de las, de las, sé que no te pela, te vas a pelar, ¿ok? Sí, pues sí, pues sí, así va a pasar. Todos flojitos y cooperando los dos, los voy a dejar aquí en buenas manos. Bueno, mientras tanto vamos a mandar a Gil que vaya por unos tacos de canasta, ¿cómo ves? Sí, porque es lo que sé, para que a mí relajarme y mejor, para no sentir lo peón de la mano en la cabeza. Ay, Margarito, pero sí es rico que te den un masajito en la cabeza. Ay, pero se necesita que sea entre muchas chavas para sentir mejor. Te quedará y se pasa a parecer al santo, maestro, con esa bata. ¿Santo? No, tú cierra y disfruta. Vamos, voy a cerrar y disfrutar. Entre varias sillas puedo disfrutar, porque así ya puedo lograr una felicidad, tanto con una como con otra. Fíjate, nosotros nada más nos van a hacer una lavadita y aquellos van a salir con el pelo pintado. Ah, porque aquellos quisieron salir peor que si fueran payasos. Van a parecer locos, pues nos van a meter a la casa de la risa, ¿no? Sí, así como esos que son modedores que me pintan el cabello de varios colores y ya dan por el pelo parado como si fueran cuerdos. Pues que un, un, este... ¿Manicur? ¿Manicur? ¿Eh? ¿Es que un manicur? ¿No? ¿Manicur? No, pues está bien, pues quedándonos bien, bien, ¿no? Bien, este, alineado. ¿Bien? Sí, pues todos los lejitos nos ve como que no nos ve bien, muy bien, ¿no? No, pues ya son de imagen pública, pero pues no andan bien arreglados, ¿no? No andan bien... ¿Y antes lo habían hecho? Sí, la gente, sí. Pues la gente parece que son mis... Oye, mis amigos. Dicen que, ¿cómo? Es disperse de imagen pública, pero... Dicen, no andan bien arreglado, no andan bien arreglado. ¿No nos van a lavar otra cosa? Es un cambio de imagen. Ah, bueno, pues sí, pues me lo hago, ¿no? Pero mira nada más esto. ¡Oh, sí! ¡Qué belleza! Agua calientita. ¿Cómo sientes? ¿No sientes como que te vas, Margarito? Me siento feliz, pero la hambre que tengo es que quisiera unos tacos de canasta bastante. Se sigue con los tacos de canasta. Primero, ¿no quieres un masaje con desahogo allá atrás en la covacha? Ay, pero en la covacha a lo mejor hay oscuridad y entonces ya no me siento feliz. Estoy ya me siento drástico. Bueno, pues dejemos que trabajen las señoritas. Tú cierra los ojos flojito y cooperando, ¿eh? Mira, te pareces al sultán de Brunei. Ay, pero cómo me veo. Ay. ¿Te pareces al sultán de Brunei? Ay, no, ay, no, no me puede hacer así porque entonces ya sale uno peor que si fuera momia. Pues me dijeron de que no me moviera para que me quedara bien lavado y me quedara chido. Bla, 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 bla. Lo nuevo, lo diferente, lo exclusivo. Es horrible. Super.